Hoy, 6 de noviembre, se celebra el Día de la Lucha del Paludismo en las Américas. Por tal motivo, el Ministerio de Salud Pública ha considerado pertinente realizar varias actividades que promuevan la prevención del dengue y la malaria. En Pastaza se realizó una casa abierta en la plazoleta México. Varios están, estuvieron prestando información a la ciudadanía sobre las enfermedades vectoriales como el dengue, paludismo, chagas, fiebre amarilla, entre otras. El Ministerio de Salud Pública ha declarado durante toda la semana la lucha del paludismo y dengue. Puesto que el dengue ha estado incrementándose en otros sitios, en la costa sobre todo. Y también acá, de vez en cuando, también nos afecta. Entonces, lo que queremos es que la ciudadanía se entere de cosas prácticas. Primero, la importancia de la enfermedad, que es una enfermedad que puede incluso llegar a la muerte. Y segundo, enterarse de que son cosas prácticas las que se deben de hacer para evitar tener criaderos de los mosquitos que transmiten el dengue. El coordinador del Servicio de Control de Enfermedades Transmitidas por Vectores Antrópodos también se refirió a los casos de estas enfermedades en la provincia de Pastaza. Siempre ha habido más casos en la ciudad de Puyo. Y bueno, es coherente porque la población acá es mayor que en los otros cantones. Sin embargo, en este año ya tuvimos un brote en el Cantón Arajuno. Gracias a la coordinación con la Dirección de Salud, con el área de salud respectiva, y sobre todo con la Unidad Operativa de Arajuno, quienes aportaron muchísimo en la actividad, se logró controlar ese brote. Eso fue más o menos por el mes de julio, abril, perdón, mayo, junio, julio, en esos meses, de dengue. Entonces, el mosquito nos está ganando terreno, el calentamiento global hace que sea más fácil su adaptación. Antes teníamos mosquitos solamente en la costa, ahora tenemos hasta 1800 metros sobre el nivel del mar, el mosquito. La prueba es de que en Arajuno, que antes no había, eventualmente había algún que otro casito importado de otros lugares, pero la prueba es de que en este año ya hubo en Arajuno, y el mosquito sigue ganando unos terrenos cada vez más. Por su parte, Magalia Rodríguez señaló que en las unidades de salud se hacen el diagnóstico de estas enfermedades completamente gratis. Dentro de lo que son las unidades operativas del Ministerio de Salud Pública, estamos haciendo lo que es el diagnóstico de paludismo, y también lo que es el diagnóstico del dengue. Entonces, estamos dando la información para que las personas asistan a nuestras unidades para que se hagan los exámenes. Los exámenes y la medicación es completamente gratuita dentro de las unidades del Ministerio. Tenemos todo a disposición y todo es gratuito. Invitando a la ciudadanía que acuda a visitar las unidades del Ministerio de Salud, si es que tienen la sintomatología, como es en el paludismo, la fiebre, el escalofrío, el dolor de cabeza, acudan y se hagan los exámenes en nuestras unidades operativas. Wilfrido Torres señaló que la entidad siempre viene realizando actividades para erradicar estas enfermedades, pero es importante la participación de la ciudadanía. La institución hace control de criaderos, aplicación de larvicida, porque el mosquito mientras está en la forma de larva en el agua es muy indefenso. También se hacen las fumigaciones. Si no permitimos que el ciclo evolutivo del mosquito llegue a su término, para que salgan los mosquitos, no va a necesitarse la fumigación, ningún tipo de insecticida. Recordemos que estos productos son tóxicos y cada vez estamos expuestos a que se acumule eso en nuestro organismo. Entonces lo que nosotros recomendamos es que cada casa, cada familia, cada ciudadano ponga su granito de arena, no permitiendo que hayan criaderos en su casa, suficiente con eso. Con cámaras de Pablo Lascano, informado para Zonovisión, Tito Pinta.